Bienvenidos a Con España Acuesta y bienvenidos al panorama que tenemos. En el último programa ya les estuvimos contando la enorme diferencia entre la realidad y el paramundo en el que vive Pedro Sánchez. Ustedes lo han podido confirmar directamente con esas ruedas de prensa en las que no sabemos muy bien para qué sale, si sabemos lo que no nos dice y son soluciones, si sabemos lo que no nos dice es la verdad, si sabemos que lo que nos dice es mentira. Hasta ahí llegamos, no podemos llegar más allá. Yo simplemente les doy la cifra y recuerden ustedes determinada expresión, determinada frase del presidente del gobierno Pedro Sánchez. En estos momentos, y tengo que decir en estos momentos porque va a tal velocidad la cifra de víctimas mortales, a tal velocidad la cifra de contagios que se la digo aproximada, en torno a 1.800 personas que han fallecido ya por culpa del coronavirus, en torno a 1.800 y los contagios se acercan ya directamente a los 30.000. En el programa, en el último, en el último domingo, les dijimos que la perspectiva real suya era que en el peor de los casos, el viernes tendríamos 28.000, ya estamos cerca de 30.000 y decían que a lo sumo tendríamos 800 víctimas mortales, en estos momentos hemos pasado el duplicarlas directamente. Esa es la situación en la que estamos, ¿se acuerdan ustedes de una frase de Pedro Sánchez? Cuando dijo o tomamos estas medidas o si no tendremos que ver cómo se superan los 10.000 contagios, pues estamos en tres veces esa cifra. Ustedes se imaginan una crisis sanitaria o no sanitaria, en un país medianamente normal, en el que un presidente falle o mienta medalla, olímpicamente lo mismo, en el que directamente con un error de ese estilo no se marche, ¿ustedes lo conocen? Yo no lo conozco, de verdad que tengo que buscarlo muchísimo. Luego van a ver un vídeo de cómo se comportó Pedro Sánchez con la supuesta crisis del ébola. Hubo dos personas, dos misioneros a los cuales se les rescató, se hizo lo que se tenía que hacer, se les trajo a España y fallecieron en España. Contagios totales, uno en España, uno, uno. Víctimas totales, cero, cero. Pero Pedro Sánchez fue el primero en pedir cabezas. Según él tenían que rodar cabezas por la mala gestión en el ébola. En esta ocasión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le tenemos a él, le tenemos además directamente con determinadas personas de su entorno familiar contagiados por coronavirus, tenemos una ministra, la ministra de Igualdad, la que clamaba por el 8M, tenemos una vicepresidenta desaparecida, Carmen Calvo, no sabemos a qué se dedica, no sabemos qué es lo que hace, también era de las que decían, frase suya, literal, hay que ir al 8M porque les va la vida a las mujeres, sí, desde luego que les va la vida a las mujeres y a los hombres. Hay que reconocer que por primera vez han conseguido implantar su igualdad absoluta. Tenemos una enfermedad que golpea por igual a todo el mundo. Sí, señor, muchísimas gracias por sus planes de igualdad. Bueno, después de semejante historia, después de lanzar el 8M, en España es cuando se disparan esos casos. Bueno, tenemos a medio gobierno implicado en haber estado, en estar contagiado, en estar negando en estos momentos lo que ocurre. Tenemos un Fernando Simón que cuando se le pregunta cuál es la diferencia entre España y Alemania, la diferencia se la digo yo, 26 veces el número de víctimas mortales en España frente al de Alemania y cuando se le pregunta qué por qué es esto responde, no lo sé. Tenemos un gran experto científico para que nos diga, no lo sé. Bueno, pues yo lo que no sé es qué hace ese señor ahí y aquí no dimite absolutamente nadie. Nadie toma responsabilidades, nadie las acepta. Nadie dice alguien tiene que dimitir, nadie dice hemos fallado. No, 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 todos somos iguales. Luego van a ver ustedes ese discurso por trocitos, lo vamos a dar, de Pedro Sánchez, por cierto, coincidiendo prácticamente con una cacerolada que estaba organizada para pedirle explicaciones a este gobierno. Por el desastre de haber comenzado todos los preparativos tarde y mal, por el desastre de haber ocultado la enfermedad, por el desastre de no haber aprovisionado material médico previamente, Bueno, pues esta persona en esa explicación nos vino a decir que estábamos muy bien porque teníamos más fibra óptica que en otros países. Yo no sé muy bien qué óptica hay que tener para salir a una pantalla y a decir semejante cosa. En medio de, les repito, cerca de 1.800 personas fallecidas. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. No sé si te sientes tranquilo con este gobierno, hay más virus fuera que dentro, no lo sé, ya no sé. Bueno, lo primero que me gustaría dar es el pensamiento a todas las víctimas del coronavirus y a todas las personas que están enfermas, su pronta recuperación. Y, lógicamente, estamos en una situación, en la tormenta perfecta, en una pandemia que está arrasando por todos los costados a España, tanto en el sanitario, en el económico, en el humano. Y, además, estamos en estos momentos con el peor capitán posible que puede llevar una nave. La nave ahora mismo va a la deriva, el caos es total, los hospitales están totalmente sobrepasados y vemos que este señor no solo no está actuando como tenía que haber actuado desde un principio, porque esto, una pandemia se controla al principio. Una pandemia es como una presa. Si tú a la presa ves que está saliendo un poquito de agua y no tomas medidas, una vez que se esté rompiendo no vayas con todo el cemento y todos los ladrillos del mundo, que te va a arrasar. Eso es lo que tenía que tomar Pedro Sánchez. Y, además, esas medidas de contención y de prevención son la base, por ejemplo, como países, como has dicho tú, como Alemania, para que no tengan tanta mortandad. ¿Por qué? Porque, lógicamente, sí se están infectando a la gente, pero no la gente mayor, que son las que están muriendo. Por lo tanto, yo creo que este señor, su actitud está triplificado en el Código Penal, como imprudencia temera de lo que ha hecho, literalmente, porque tenía información desde un principio de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar. Y, aún así, Pedro Sánchez siguió con su actitud, con su actitud de crear... Él siempre habla de problemas que no existen. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega un problema que existe, pues, lógicamente, no sabe solucionarlo. Y está la situación de España, que es muy grave, que España puede perder, no solo la situación actual, en lo que estamos viviendo hasta ahora, yo creo que va a desaparecer. Es que España se puede convertir en un país de segundo mundo, porque, lógicamente, el paro, las empresas van a desaparecer, y no solo vemos que nuestros políticos no tienen ni capacidad para solucionarlo, sino que van a agudizar todavía muchísimo más el problema. Esa es la lástima que me ha dado como país, porque esto puede pasar, pero si hay un político, hay un gobierno que toma medidas en condiciones, pues, yo creo que se puede salir. Pero con este señor, yo creo que saldremos tarde y mal. Cristiano Brown, bienvenido. Buenas noches. Más optimista, más pesimista, igual. Bueno, la verdad es que, primero, me quiero sumar también, como decía Jesús, a dar el pésame a los familiares de los fallecidos, porque, además, no me puedo ahora mismo imaginar cómo tiene que ser vivir este drama de perder a un familiar sin poder ni siquiera despedirte. Entiendo que va a haber muchos daños psicológicos por esta situación, de gente que no haya podido velar a sus muertos, que no haya podido acudir a los sanatorios a despedirse, y la situación es tremenda y muy dura, y también acordarme de esos sanitarios que día a día siguen denunciando que faltan recursos. Yo estuve en Distrito Televisión el lunes y denunciábamos, por favor, que el gobierno actuase con urgencia, y todavía sigo recibiendo mensajes de gente que no tiene los medios suficientes para trabajar, y la prueba es que el 10% de los contagiados hoy en España son sanitarios, que se están jugando la vida para salvar a la gente, y el gobierno de España sigue sin estar a la altura. Yo, de verdad, sigo al lado del gobierno, sigo apoyando las acciones que día a día nos narra Pedro Sánchez, pero tiene que ganarse la confianza de los españoles. Este es el tiempo de la política, es el tiempo de demostrar que una buena gestión soluciona los problemas de la gente. La gente todavía está esperando que el gobierno actúe, y de verdad le pediría al señor Sánchez que deje de hacer comparecencias muy extensas, donde repite muchas veces el mismo mensaje, donde no dice nada nuevo, y se tira una hora y media en televisión chupando cámara para que le vean los españoles desde sus casas, sin aportar soluciones, sin hablarnos del futuro, sin hablarnos de lo que nos espera los próximos meses y semanas. La gente en España es suficientemente madura como para entender la situación actual, la gente se está comportando, la gran mayoría de las localidades y territorios de España están tomando en serio las medidas de confinamiento. Aquí falta que el gobierno de España tome en serio lo que piden los españoles, que es explicar el plan, los distintos escenarios sobre los que nos vamos a enfrentar, en vez de salir ahí día a día, como decía anteriormente, a chupar cámara, a contarnos la actualidad, porque lo que está haciendo Sánchez ahora mismo en los medios es leernos la actualidad política e interpretarla, pero no nos está hablando del futuro, no nos está hablando de ningún tipo de plan. Y yo, Carlos, soy sinceramente optimista, porque creo que la sociedad española es suficientemente madura, pero con este gobierno le diría a la gente, no es el momento ahora mismo de que caiga el gobierno, pero diría a todo el mundo que vaya apuntando en sus casas, en una libretita, esta gestión que están haciendo, porque el día de mañana va a haber que pedir explicaciones, porque el día de mañana va a haber que pedir responsabilidades a un gobierno de España que sinceramente sigue pareciendo que improvisa y sigue pareciendo que no tiene un plan. De hecho, utiliza, por ejemplo, en la comparecencia de ayer por la noche, la excusa de Europa para decir, nosotros hacíamos caso de las recomendaciones de Europa y no tomábamos medidas y tal, daba a entender como que había otros culpables y la responsabilidad de que el 8M se podía salirse a las calles o el meeting multitudinario de Vox o todas las concentraciones que hubo en España es de un gobierno que no actuó con antelación. Hablabas anteriormente de Alemania, Alemania empezó a hacer antes los deberes comparado con España, se está haciendo deberes en la línea de pruebas a las personas que tienen síntomas leves, cosa que nosotros vamos muy por detrás, así que este gobierno tiene las tareas pendientes y tiene mucho que hacer. Bueno, vamos a hablar de todo ello, vamos a ir repasando esas medidas, ya saben que va a ser prorrogado el estado de alarma, ya saben que lo que tenía que haber sido 15 días, pues va a pasar a ser 30, por ahora. Veremos en qué acaba esta historia, porque todo esto golpea, golpea vidas, golpea estructura social, golpea, por supuesto, la economía, golpea un montón de gente. Les digo dónde nos pueden seguir, para todos los que nos están viendo y para que siga sumándose más gente, que por cierto, tengo que agradecerlo, porque independientemente de que el momento que estamos viviendo es un momento gravísimo, pues la verdad es que la audiencia está respondiendo de una forma increíble a los programas y hemos sido tendencia en YouTube, tres días consecutivos con el último programa, con España Cuesta, hemos sido tendencia también con los intocables, el viernes, hemos sido tendencia el sábado con el mundo al rojo, es decir, la gente está buscando clarísimamente otro sitio donde encontrar información y donde encontrar opinión que no sea la oficial de este gobierno. Señores, tienen ahí todos la mítica frase del señor Rubalcaba, no nos merecemos un gobierno que nos mienta, pues la gente evidentemente busca otro tipo de versiones. Les digo dónde se nos puede ver, bueno, en Madrid, en televisión normal, en TDT, frecuencias 24, 45 y 57, en la Comunidad Valenciana, en toda la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, se nos puede ver también en la 8 de Zaragoza, se nos puede ver a través de internet en www.eldistrito.es, en www.distrito.tv.es, en las dos nos pueden ver, en redes sociales, bueno, pueden contactar con nosotros en Twitter, arroba, Spana Acuesta, pueden contactar con nosotros en Facebook, Distrito TV, pueden contactar con nosotros y ver el programa más cuando ustedes quieran, en YouTube, en el canal propio que es el Distrito TV, en YouTube. Pueden enviarnos también, quédense con este número de teléfono, Whatsapps, con sus comentarios al programa a través del teléfono, 669-72-8673, a través de todos esos medios nos pueden ver, seguir, hacernos comentarios, etcétera, etcétera, y me quiero sumar, por supuestísimo, a esas condolencias, a todas las familias, a todas las personas que en estos momentos tienen seres queridos, que están falleciendo por culpa de esta enfermedad, quiero dar las gracias de corazón, por supuesto, a los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo una labor excepcional, a la gente que se está tomando esto en serio, hay gente que no, pero hay muchísima gente que se está tomando todo esto en serio, y a toda la gente que ve como determinadas personas, por ejemplo, Pedro Sánchez, por ejemplo, Pablo Iglesias, se salta a la cuarentena y sin embargo ellos deciden cumplirla rigurosamente en sus casas por el bien de todos, por el bien de España. Vamos a ver a Pedro Sánchez, porque nos sigue anunciando que van a ocurrir cosas calamitosas, en vez de anunciárnoslas tanto en esos halos presidente, a lo mejor podría empezar por una vez a tomar medidas anticipándose a la situación. Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico-emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes, muy fuertes. Pues no sé muy bien, Jesús Ángel, cómo vamos a llegar muy fuertes con un ritmo en el que hay días en los que tenemos 300 víctimas mortales. No sé quién va a llegar muy fuerte, la verdad. La verdad que es un poco reiterar lo de antes, ¿cómo vamos a llegar fuertes contigo a ningún lado? Es que esa es la pregunta primera que tenemos que hacer. Es que con Pedro Sánchez no se puede ir a ningún lado, porque es verdad que ha sido todo, la contención de la epidemia ha sido un auténtico desastre, ha sido una auténtica dejación de funciones, ha sido una auténtica irresponsabilidad, pero es que ya una vez que nos hemos metido ya con la epidemia ya encima, las medidas de este señor pues han sido casi de, parecía el camarote de los hermanos más, cuando vimos la famosa reunión del Consejo de Ministros para tomar las decisiones del estado de la alarma, cómo tenía un vicepresidente, un vicepresidente de gobierno de España que quería dar un golpe de estado para implementar un gobierno bolivariano en España. Luego, cómo ese vicepresidente, como tú has dicho muy bien, se salta la cuarentena, dando una imagen patética. Posteriormente, hemos visto cómo presidentes autonómicos pretenden aprovechar la pandemia también para hacer apología de la independencia. Lo cierto es que el circo que tenemos montado con estos políticos que tenemos actualmente denota que, claro, que van a venir momentos muy fuertes, muy fuertes, pero para los españoles, porque estos, estos se van a salir a final de rositas, como la sociedad civil no actúe, como le dejé pasar, como pasó con Zapatero, que nos arruinó el país y se ha ido de rosita y ahora está intrigando por países bolivarianos. Lo que tiene que pasar de una vez por todas es que la sociedad se rebele contra estos engendros del mal, por una sencilla razón, porque no solo está muriendo muchísima gente, sino gente que está quedando infectada con el coronavirus y va a tener consecuencias para toda su vida. Van a destruir miles y miles de hogares, van a dejar en el paro a millones de personas, destruir miles y miles de empresas. Claro que van a venir situaciones muy fuertes, pero ¿quién paga esa situación? El ciudadano a pie por un irresponsable que si tuviera un mínimo, un mínimo de dignidad. A mí me lo venía preguntando a mi mujer cuando venía por el programa. Dice, tiene que estar avergonzado Pedro Sánchez, es que este hombre le da exactamente lo mismo. Le da lo mismo. Que mueran 5 millones de españoles, 20 millones de españoles, le da lo mismo. Él lo que quiere es salir con esa cara de panfilo a dar un discurso de una hora y seguir siendo presidente de gobierno y tener sus privilegios de por vida, porque la gente, desgraciadamente, para quien nos tiene que liderar, llevar a ese puerto de salvación, es que es un kamikaze que nos lleva contra las rocas a destruirnos. Yo la verdad es que llegaremos fuertes al final de la semana que viene, como decía el presidente, llegaremos fuertes si se dan los recursos necesarios a los sanitarios que están trabajando. Llegaremos fuertes si el presidente no da a entender en una rueda de prensa que hay españoles que piensan que el ejército y las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado suponen un gasto superfluo, porque lo que dio a entender ayer que ahora mismo que vemos a las fuerzas de seguridad era el sentido que tienen y no son un gasto superfluo. Hombre, dar a entender que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad eran un gasto superfluo es una gran irresponsabilidad y hay que dar todo nuestro apoyo a los que están ahí fuera peleando y batallando y a los militares de la UME que están haciendo una gran labor. Llegaremos fuertes si no hay presidentes autonómicos que estén remando en direcciones contrarias o haciendo declaraciones a la BBC y versando la verdad para seguir vendiendo su proyecto separatista, su proyecto independentista y totalitario. Llegaremos fuertes al final de la semana que viene si permanecemos unidos, si vemos cómo se habilitan hospitales de campaña, porque lo hablábamos justo esta semana también aquí en el distrito del hospital de la posibilidad de que el IFEMA se transformara en un hospital de campaña y así se ha hecho. Entonces, llegaremos fuertes si los españoles estamos a la altura y si el gobierno responde con las expectativas de sanitarios, de militares, de policías, de guardias civiles, de todos los que sí han demostrado estar a la altura de esta situación. Así que le diría al presidente que si nos pide que lleguemos fuertes que demuestren ellos con una acción anticipada y con soluciones a los españoles que sí se puede llegar fuerte al final de la semana que viene. Pero para que por mucho que hagamos nosotros, al final la gente puede seguir las indicaciones oficiales que se le hacen. Si tú tienes un comité científico, por cierto, el comité científico se ha comunicado que se constituye este fin de semana, este fin de semana, cuando íbamos por 1.200 personas fallecidas se anuncia, después de habernos dicho que ya existía un determinado grupo de científicos a los que se estaba consultando. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Antes no eran comité, ahora son comité, antes no eran científicos, ahora sí son científicos, Fernando Simón que es, cuando nos decía que a lo sumo habrá algún caso aislado allá por mediados de febrero, ¿a qué se refería? Se refería evidentemente a que no tenía ni idea de cómo iba a evolucionar esta situación. Hubo reuniones previas, ahora se nos comunica ese comité, es decir, por mucho que queramos hacer nosotros vamos a rastras de ellos. Quienes tienen la responsabilidad de coordinación de las distintas sanidades autonómicas son ellos, quienes les han liado a las comunidades autónomas y les han parado incluso algunas compras que estaban realizando de material para poderse proteger del coronavirus, ha sido el gobierno central porque dijo lo voy a centralizar, bueno, dice que lo va a centralizar y luego vemos que no está apurando todos los mecanismos de compra de ese material, ha habido órdenes que se han colado de otros países por delante de las nuestras simple y llanamente porque no las estaban implementando a tiempo y cuando ya resulta que se dan cuenta del colapso que han provocado en mascarillas, en tés, en batas, en guantes, entonces es cuando con nocturnidad este viernes pasado dicen os devolvemos la competencia para que compréis material, pero de verdad yo no he visto una gestión así en mi vida, no la he visto en mi vida, tienes que asumir las competencias, las tienes que asumir, tienes que decretar el estado de alarma, lo tienes que hacer a tiempo, por Dios, cuando estaba Fernando Simón diciendo esto no es Italia, aquí no hay virus, es cuando tenías que haber empezado a tomar medidas, cuando se empieza a decretar determinados aislamientos allá a inicios, a inicios de marzo en Italia, es cuando se tendría que haber activado todo, pero claro, si lo activabas a inicios de marzo, resulta que no podías celebrar la gloriosa manifestación del 8M y tenías a todo tu gobierno preparándose las camisetas moradas, pues nada, perfecto, hemos dado prioridad a las camisetas moradas frente a la sanidad, genial, menos mal que eran los de la defensa de la sanidad universal. Pero si es que tú lo estás diciendo, es que estaba ya el coronavirus en España, el día 13 ya muere una persona y este hombre estaba declarando la emergencia, la emergencia climática, es que estaba declarando la emergencia machista, es que cómo se puede ser tan irresponsable y tan insensato, y aparte otra cosa muy importante, Carlos, o sea, para ese tipo de cosas hay una serie de protocolos, lo que tienen que hacer es seguir los protocolos, abrir el sobrecito y seguir los protocolos, que no están siguiendo ni siquiera los protocolos, porque este gobierno es un gobierno donde la política sectaria les está consumiendo, y al final no es un gobierno que dirija, que ejecute, porque sus intenciones son otras, sus intenciones no es mejorar el país, que haya mejor situación económica, que haya unidad territorial, no, el propósito de este gobierno todos lo sabemos, porque se formó para destruir el régimen de 78, para hacer una confederación en España, por lo tanto, no le pidas que ahora asuma esta crisis, porque lógicamente esta gente no está para esto, está para otra cosa, para crear líos, no soluciones. La verdad, escuchaba esta mañana, creo que la jefa de enfermería del hospital La Paz de Madrid, y espero no equivocarme, que decía que saldremos de esta crisis y saldremos mejores, pero saldremos mejores, además es un mensaje optimista, pero me gustaría recalcar cómo saldremos mejores, aquí se ha evidenciado muchas cosas que no funcionan en el sistema actual, hablabas de las comunidades autónomas y hablabas de Italia, Italia y los demás países de la Unión Europea tenían un teléfono único para llamar si estabas afectado del coronavirus, aquí en España teníamos un teléfono por comunidad autónoma, una barbaridad que ningún país, yo creo que de la Unión Europea entiende que hayamos hecho una gestión descentralizada y descoordinada de esto, que donde una comunidad cortaba las clases los otros estaban organizando unas fallas, o sea, una aberración total, y nosotros necesitábamos una coordinación nacional en un momento como este, nos vamos a replantear el tema de la sanidad como competencia autonómica después de todo esto, para gestionar mejor los recursos públicos que salvan vidas a los españoles, o vamos a seguir que cada uno tenga su chiringuito en una comunidad autónoma, seremos mejores si aprendemos de todo esto, seremos mejores si nosotros aprendemos que hay que invertir en investigación, en I más D más I, en nuestro país, y que nosotros tenemos que ser punteros y no vivir del ladrillo y del turismo, que es verdad que el turismo lo hacemos muy bien, pero la economía española tiene que ser puntera en investigación, competitiva y tal, entonces, yo sí que espero que la cosa cambie después de esta crisis, hemos visto avances importantísimos en materia de teletrabajo que la gente está trabajando desde su casa de forma ejemplar, teniendo a la vez que conciliar y cuidar de los niños, pero por favor, aprendamos de esta crisis económica, perdón, de esta crisis sanitaria. No, muy rápido, la verdad que tenemos que aprender de esta crisis y es que nuestro sistema político, como está estructurado desde el punto de vista de autonomías, desde el punto de vista de partidos políticos, a la hora de elegir partidos políticos y elegir gobiernos, sistema de elección en general, lógicamente, si no aprendemos de que esto tiene que cambiar radicalmente para que salga otra España, una España mucho mejor, una España mucho más democrática, que verdaderamente sea una España ejecutiva y que se ajuste a la realidad de la población, no podemos tener ciudadanos de primeras con políticos de cuarta división. Muy breve, quiero hacer un repaso al discurso de Pedro Sánchez. Solo muy breve, lo que hemos visto en política últimamente son personas que buscan titulares y buscan ir al Congreso a captar el titular o el mensaje más interesante, pero no vemos cómo desgranan las propuestas y explican sus mensajes. Ahora, en la gestión de esto es cuando se ve quién está preparado, quién tiene una formación, quién tiene entidad para hablar de medidas y explicar un problema y quién no. Quiero que vayamos repasando, quiero que veamos ese discurso de Pedro Sánchez. Bueno, él toma las riendas por decir algo, sale a la opinión pública y todos pensamos y decimos, bueno, por fin va a coger el toro por los cuernos y nos va a decir qué es lo que va a hacer. Esto ocurría este sábado, este último sábado, con más de mil víctimas mortales ya encima de la mesa, con todos los cálculos del gobierno totalmente rebasados y nos decía esto y lo vamos a ir desgranando e indicando todas las falsedades que cuenta en ese discurso en el que se dirige a la nación. Hemos venido aplicando la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus. Es radicalmente falso, es mentira. El 30 de enero, mensaje lanzado por la Organización Mundial de la Salud, 30 de enero, repito, 30 de enero, a España, si el coronavirus lo pueden controlar, tengan preparado todos los mecanismos, se puede controlar, eso sí, si se adoptan a tiempo las medidas necesarias, empezando por los test, ¿saben lo que hicimos? Nosotros con los test no hacer ni la más mínima política de aprovisionamiento, ¿saben lo que hicieron por ejemplo en Alemania, lo que hicieron en Corea, Corea del Sur, lo que hicieron en Singapur, a provisionar a toda velocidad. La Organización Mundial de la Salud lanzó el mismo mensaje a todos los países, unos lo escucharon, otros no, por lo tanto nosotros no hicimos lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud. Segunda mentira. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón. Ahora, a 21 de marzo, a 21 de marzo, ya se sabe que en noviembre, es verdad que al principio no se sabía, pero ya se sabe que en noviembre comenzaron los casos en China. Ya se sabe que la primera víctima mortal en España fue el 13 de febrero. 13 de febrero, el 21, el 22 de marzo, es cuando ustedes empiezan a comprar los test. ¿Saben cuál es la diferencia entre los test que se realizan en Alemania y los test que se realizan en España? Bueno, en Alemania, 4.000 test por cada millón de habitantes. En España, 625. 4.625. Vuelvame a contar eso de que ya tienen los test. ¿Los tienen a partir del 20 de marzo? ¿Con más de mil personas fallecidas? Vamos a por la tercera mentira. En definitiva, estamos tratando de anticiparnos a los nuevos problemas y en todo caso, estamos atentos a los nuevos problemas que van apareciendo cada día y respondemos a esos problemas con contundencia y con la mayor celeridad posible. Celeridad. El propio Pedro Duque ya ha admitido que tuvieron efectivamente ese mensaje trasladado por la Organización Mundial de la Salud del 30 de enero y ha reconocido que la primera reunión se llevó a cabo el 2 de febrero. El 2 de febrero. ¿Cuál es la celeridad? 2 de febrero, 20 y pico de marzo. 2 de febrero, 20 y pico de marzo. ¿Cuál es la celeridad? Por el camino, 4 de marzo empezó a adoptar medidas a Italia. El mismo 8 de marzo por la mañana, ese mismo 8 de marzo, el día de la manifestación, directamente empieza a cerrar Italia zonas. Por ejemplo, Lombardía. ¿Qué hizo España? Permitir que se celebrasen todos los eventos públicos que estaban convocados ese día. Partidos de fútbol, actos de otros partidos, por ejemplo, el de Vista Alegre y, por supuesto, el 8M. Multitudinaria manifestación en España y en todo el resto de plazas españolas. En Madrid, perdón, y en todo el resto de plazas españolas. Solamente en Madrid entre 120.000 y 150.000 personas. Había ya una recomendación estricta. No se acumulen ustedes, no hagan determinados eventos multitudinarios. 150.000 personas, no solamente permitidos, jaleados por el gobierno, acompañados por miembros del gobierno. Seguimos. Hemos adoptado las medidas, créanme, más drásticas y más estrictas en Europa y en el mundo tras la declaración del estado de alarma. Pero si no estamos haciendo test. Si cada vez que pretenden hacer un test en una residencia de ancianos, la respuesta que les dan es no tenemos aprovisionamiento de test. Todos los países que están consiguiendo controlar la mortandad, todos están haciendo test masivos. Nosotros, test minúsculos. ¿Cómo que ha adoptado todas las medidas? ¿Cuáles son las medidas? ¿Darnos a los presidentes? ¿Cuáles son las medidas? ¿Esconderse detrás de un grupo de ministros porque tardó en salir lo que no está escrito? No se ha adoptado ni una sola medida restrictiva. Les cuento muy rápido cómo es el modelo de Corea del Sur. En Corea del Sur todo el mundo tiene una aplicación que le hace geolocalizable por parte del gobierno. En cuanto a una persona que está detectado porque hacen test masivos permanentemente a toda la población, en cuanto a una persona que está detectado como contagiado, se cruza con otra persona automáticamente a través de la aplicación del móvil se le comunica que se tiene que quedar confinado. Así los tienen controlados. ¿Ustedes conocen una app del gobierno español? ¿Ustedes conocen algo tecnológico del gobierno español? ¿Ustedes conocen alguna medida por la que se estén distribuyendo guantes, batas, el famoso gel de las manos? ¿Ustedes conocen que a alguno de ustedes les estén haciendo de forma rutinaria los famosos test de detección? Yo no conozco nada, nada de todo eso. ¿Cuáles son las medidas en la vanguardia? Seguimos. Que evidentemente Italia y España como otras muchas naciones están sufriendo el embate del coronavirus. No solamente está Italia y España, está China, está Irán, está Estados Unidos, está Alemania, está Francia. Estamos viendo muchísimos países que están sufriendo el embate, la ola del coronavirus. Ninguno de esos países que ha citado tiene la mortandad que tenemos nosotros en estos momentos por coronavirus. O sea, hay cuatro países señalados en la lista negra de todo el mundo. China, que es donde nació y ya lo tienen controlado, lo empiezan a tener controlado. Irán, que omito los comentarios, si nos tenemos que comparar con Irán, apaga y vámonos. Y luego Italia y España. Ninguno del resto de países que ha citado tiene las muertes que tenemos en España. Alemania tiene 26 veces menos muertes, con el doble de población que nosotros, con una cifra de contagios prácticamente similar. ¿De qué me está hablando usted? Seguimos. Nuestras redes han dado una respuesta más que satisfactoria. Tengan en cuenta que España dispone de más kilómetros de fibra óptica que la suma del Reino Unido de Francia, de Alemania y de Italia juntos. Es que ya, de verdad que ya no sé ni qué comentar. ¿Y por qué no nos habla de que la paella es mejor? O sea, de verdad que ya no sé ni qué comentar. O sea, esto es un comentario, hacer publicidad de tu supuesto gobierno, cosas que por supuesto no ha hecho además su gobierno. Esto es, en un mensaje de crisis lanzado a la población, a la nación española para tranquilizar. Nos tenemos que tranquilizar porque tenemos más kilómetros de fibra óptica. ¿Y qué hacemos con la fibra óptica le pegamos al coronavirus? Yo, de verdad que yo no sé muy bien ni para qué sale. No sé muy bien qué es lo que está haciendo, sé lo que no está haciendo y no está protegiendo a la población española. Que es para lo único para lo que se paga un gobierno. De verdad que no entiendo nada. Yo creo que sale por una serie de datos. Porque este señor, a pesar de que mueran aquí 5.000, 10.000 personas, las que mueran y queden infectados, aunque arruine el país, este señor, como gato panza arriba, va a intentar mantenerse en el gobierno. Por eso que lo tenga clarísimo. Y va a utilizar todos los medios de comunicación, va a utilizar cualquier cosa para intentar mostrar a la población de que esto ha sido algo mundial. Como hizo Zapatero con la famosa crisis que hubo financiera. Eso ha sido algo mundial. Nosotros nos hemos visto arrastrados y es verdad, es algo mundial. Pero como tú muy bien dices, en otros lados han ido tomando medidas constantemente para evitarlo. porque es que solo hay una gran medida para contener una pandemia que es la prevención. Exacto. Es que no hay más, es que no hay más. O sea, si una vez que tú has cogido y has incitado a las masas a que vaya a las calles para que se contagie el coronavirus, para que el mayor número de personas esté contagiada, como hiciste, el 8 de marzo, pues lógicamente ya las medidas de contención no es que no las hayas tomado, sino que has tomado todas las contrarias, de no hacer absolutamente nada y de provocar la expansión del coronavirus. Pero cuando tú ves a Pedro Sánchez salir en este... En este... No me extraña que no encuentres la palabra porque yo tampoco. En este espectáculo de antes, que lógicamente es lo que dijo ayer, pues lógicamente ves a una persona que no le importa continuar mintiendo a los españoles, va a decir mentira sobre mentira sin tomar ninguna sola medida, ¿por qué? Porque no es una persona primero que esté preparada para tomarlas ni tampoco las personas que tiene a su alrededor, porque si verdaderamente se se hubiera rodeado de secundarios, bueno, yo soy torpe, yo copio la tesis, no tengo ni idea, pero tengo la inteligencia de tener un equipo competente de personas serias que sepan llevar esto adelante. No, no, es que los que están a su alrededor pues son los típicos pañaguados que están detrás de Pedro Sánchez. Tenemos que ir a la publicidad, pero les hago un repaso muy rápido, muy somero, de los países con los cuales nosotros tenemos trato totalmente habitual y se los voy diciendo para ver si ustedes encuentran parangón, encuentran comparación en alguno de estos países tal y como dice Sánchez. Países bajos, 179 muertos, les repito que nosotros nos estamos acercando ya a las 1.800 víctimas mortales, Portugal, 14 muertos, Francia, 562 víctimas mortales, Países bajos, 179, Alemania, 84, más países de nuestro entorno, Suiza, 75 del entorno europeo, Austria, 9 personas, fallecidas, Bélgica, 67, ¿cuál tiene comparación con nosotros? Bueno, nos vamos a publicidad y continuamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a abrir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Bueno, pues déjenme que les dé un consejo porque hay que ir fuerte Con la que viene y con el gobierno que tenemos hay que ir fuerte no va a ser que tengamos algún tipo de problema adicional Cuídense, de verdad Cuídense Bueno, con la cel antíox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina que es esencial y que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confía en Colacel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es lo pueden pedir sin salir de su casa mucho más seguro lo piden se lo llevan y se acabó la historia pero bueno vamos a escuchar al experto técnico ustedes le habrán oído decir a Pedro Sánchez no no nosotros vamos siguiendo el criterio dice de la Organización Mundial de la Salud creo que ya es evidente ya hemos demostrado que nada de nada pero dice no seguimos el criterio científico bueno el científico del que se fía es de Fernando Simón a día de hoy tenemos registrados 28.572 casos en toda España lo que representa un incremento de 3.646 de estos 28.572 casos hasta ahora se han hospitalizado 15.554 de los cuales 1.785 se han ingresado en UCI han fallecido desgraciadamente 1.720 personas debidas al coronavirus ahí había un momento en una de las ruedas de prensa donde se le pedía la explicación de exactamente porque teniendo el mismo número de contagios que Alemania aquí nos mueren 26 veces más explicación gloriosa de Fernando Simón no lo sé no lo sé lo estamos mirando pero nada siga usted mirando pero no decía este era el mismo que estaba diciendo que aquí no iba a llegar el coronavirus y que a lo mejor moriría una esto no es Italia exactamente una o dos personas y que además que pedían consejo para ver si iban a la manifestación del 8 de marzo y decía que si tenía que darle su opinión a su hijo que hiciera lo que quisiera su hijo es que este señor no puede estar ni un instante más en ningún sitio público de la administración española porque este señor es o le dio la información al gobierno de España adecuada y el gobierno de España dijo la tomó como le dio la gana o si este señor no estuvo suministrando la información adecuada este señor tendrá que terminar un día en un calabozo porque es que esto se llama imprudencia temeraria lo que ha hecho quiero comentarlo con Fernando López Mirones que ya nos está escuchando biólogo Fernando muy buenas noches muy buenas noches que tal por desgracia tengo que decir que todo lo que nos decías no por desgracia por tu prestigio profesional que al revés que todo de lo que nos ibas advirtiendo la semana pasada por desgracia se está cumpliendo e incluso más hemos escuchado al presidente del gobierno no decir que se ha seguido escrupulosamente las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que simplemente han seguido criterios científicos que nunca se han apartado a mí la verdad que me ha sonado a una ilusión de responsabilidades políticas de mucho cuidado aparte de una colección de mentiras pero ¿se podía haber hecho otra cosa? ¿se podían haber seguido criterios más rigurosos? Sí por supuesto que sí ya directamente la OMS no es que no tenga los datos es que reacciona tarde pero si a lo tarde que reacciona la OMS sumamos lo tarde que reaccionó Sánchez ahí se pierden tres o cuatro semanas que hubieran sido clave para parar todo el contagio Fernando cuando miramos la comparativa por países hay una cosa que llama mucho la atención por ejemplo Portugal un país con el que compartimos una frontera enorme claro vemos la mortalidad en Portugal vemos la nuestra y no damos crédito la suya es infinitamente menor vemos los contagios también son más pequeños ellos que hicieron que no hicimos nosotros ¿qué teníamos que haber hecho? No yo creo que todas estas discordancias de datos se deben más a que se están teniendo en cuenta factores diferentes al hacer las cuentas algunos están contabilizando cuando alguien fallece y además da positivo como un caso de SARS-CoV-2 y otros sin embargo no lo están contabilizando después tiene mucho que ver también el número de pruebas que se hagan evidentemente si no se hacen muchas pruebas no salen ni contagiados ni salen fallecidos entonces mientras no haya un criterio que debería haber un criterio de la Unión Europea para que todos los datos sean tomados con los mismos parámetros no se pueden comparar ¿Hay una carencia también por parte de la Unión Europea de coordinación? Absoluta la Unión Europea está desaparecida en combate no se sabe nada no se dice nada y parecen estar esos sí que están colapsados Fernando ahora se nos comunica que vamos a tener una ampliación del estado de alarma de otros 15 días ¿tú crees que va a ser suficiente con eso para controlar el virus? Yo creo que no yo creo que nos podemos preparar para otra ampliación y otra más ¿otra ampliación y otra más? o sea 30 más 30 dos meses claro si la gente sigue comportándose como lo está haciendo es que es imparable cada persona contagia a cuatro entonces cada persona que sale a correr cada persona que se reúne incluso dentro de las propias familias depende muchísimo de eso y después hay que tener en cuenta el factor psicológico en dos semanas en la siguiente semana pues sobre todo muchos jóvenes no soportan más y empiezan a literalmente a escaparse para eso está el ejército claro es decir que tú consideras que van a hacer falta medidas no solamente indicativas de que quédense ustedes en casa sino medidas de control en las calles es decir policía ejército posiblemente porque si no no va a haber efectivos no sin duda tenemos que prepararnos para que haya problemas de orden público puntuales de gente que se niegue a estar más en casa y que empiece a hacer cosas vamos tenerlo por seguro que vamos a ver escenas que luego serán malinterpretadas por los de siempre pero que al final solo se puede confiar en la gente que está adiestrada para obedecer y para tener disciplina y ese es el ejército la policía y la guardia civil Fernando ha habido un grupo de científicos que han firmado un documento que lo han remitido al gobierno indicando que con estas medidas no es suficiente que se tiene que ir a más y una de las medidas yo creo que va en línea de lo que nos estás contando una de las medidas que se piden es el confinamiento total es decir hacer una medida similar a la de China o cerramos a la gente dentro de las casas y evitamos por completo cualquier tipo de contagio cualquier tipo de contacto entre posibles focos de contagio y gente que no lo tenga o si no va a ser imposible controlarlo ¿tú compartes ese criterio? Sí, sí absolutamente porque lo que pasa con los virus es que no se pueden hacer las cosas a medias se nos está escapando el aire por muchos sitios esto es como una balsa neumática en la que muchos soplamos o tapamos agujeros pero otros están abriendo agujeros por otro lado entonces si no se hace de forma radical no se consigue nada de todas maneras lo de confinar a la gente es la medida fácil lo que hay que hacer es hacer muchísimas más test y tener muchísimas más medidas para evitar el contagio y desde luego la responsabilidad de la gente que yo sigo viendo que la gente no es responsable Te hago una pregunta desde el desconocimiento absoluto yo no sé si tú tienes contacto con ese mercado en el cual se tienen que adquirir en estos momentos test, guantes mascarillas ¿es posible que estemos llegando tarde? es decir que al no haber hecho el aprovisionamiento cuando teníamos que hacerlo en estos momentos al acudir España a la compra o las comunidades autónomas quien tenga que acudir al acudir a esas compras nos podemos encontrar con un colapso de compras internacional estoy convencido de eso estoy convencido de que hay gente que ya ha comprado millones de mascarillas que todavía no se han fabricado ¿por qué? porque reaccionaron antes porque esto es para mí una de las grandes fallas del gobierno y es no haber previsto desde el minuto uno desde enero que lo estamos diciendo haber comprado ya millones y millones del material que seguro que iba a ser necesario y que además era un riesgo muy poco muy pequeño porque si no hubieran hecho falta tampoco pasa nada porque se pueden utilizar posteriormente o se pueden almacenar no es un material que caduque es decir no reaccionaron a tiempo están mintiendo constantemente todo el tiempo las declaraciones del presidente del gobierno son es como ir a José Mota yo yo no daba crédito ayer dando dando un sermón y sin dar o sea tiene usted que hablar tres minutos de las medidas concretas y ya está no nos dé sermones y el pobre Fernando Simón pues bueno tiene un puesto y tiene unas 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 directrices que no se las puede saltar porque se queda sin trabajo sí pero para que como los demás sigamos las directrices políticas nos vamos a quedar sin otra cosa Fernando simplemente una última cuestión yo de verdad que en esta materia no tengo ni idea pero usted se atrevería a lanzar un pronóstico de cuánto tiempo va a durar esto en qué sentido exactamente porque hasta erradicarlo y que de verdad se pueda recuperar una actividad ya no solamente de que se quite el confinamiento sino de que la actividad comercial pueda volver a ser la misma la actividad de transporte pueda volver a ser la misma que todo vuelva a ser lo mismo incluyendo economía yo menos de un año no no la reactivación económica te la quito porque sé que eso ya va a ser imposible pero la la puramente de desarrollo del virus pues yo si todo fuera bien después del verano podría ser si todo fuera bien pero no lo veo que vaya muy bien o sea que el verano nos lo comemos en esta misma situación en esta misma o en una muy parecida o en una muy parecida yo creo que sí pero vamos hacer predicciones es siempre arriesgado pero pero desde luego siempre me quedo corto además y solamente una cosa más Fernando vamos a ver yo entiendo que Pedro Sánchez lógicamente de conocimiento científico anda a flojo si del resto anda como anda del científico ya ni hablamos pero tiene que tener y un gobierno de una nación como España tiene la capacidad de congregar a los mejores técnicos a los mejores científicos yo es la parte que no entiendo ¿por qué no lo ha hecho? ¿por qué no ha escuchado? pues simplemente porque están demasiado ocupados con temas de comunicación de 8M de feminismo de esas cosas internas y al final son seres humanos que tienen unas horas al día y simplemente no han preguntado es que no han preguntado ni han escuchado pues Fernando muchísimas gracias por muchas cosas por explicarlo tan clarito y por el valor que tienes de meterte incluso en fregados porque sabes perfectamente que este tipo de declaraciones hay determinada gente en estos momentos en Moncloa haciendo así lo sabes perfectamente lo sé pues Fernando un abrazo enorme de verdad muchas gracias un abrazo gracias a vosotros pues esta es la explicación de alguien que sí que sabe de esto y que dice exactamente lo contrario de lo que nos dice a los Sánchez cada vez que sale en una intervención televisiva yo creo que está muy muy claro ya que la detección de las pruebas previas o sea los TEDs son claves ahora mismo todos los países que están gestionando bien esta crisis lo han conseguido a través de los test que detectan el coronavirus y ha dicho una realidad y yo sí que comparto porque Sánchez lo ha dejado entender se leía entre líneas de su rueda de prensa que es muy difícil salir ahora a los mercados a comprar recursos sanitarios a comprar estos test y ahí está el problema y ahí es donde nosotros deberíamos mirar a la Unión Europea porque si Sánchez no ha estado preparado y su gobierno no ha comprado a tiempo necesitamos una Europa fuerte que nos defienda y que haga presión en esos mercados para poder conseguir esos recursos que nos permitan por ejemplo hacer estos test entonces yo digo que si el test no se ha comprado a tiempo es un error por parte del gobierno y habrá que pedir explicaciones y es muy difícil de verdad yo quiero estar al lado del gobierno pero si ellos no hacen sus deberes y no son capaces de poner soluciones antes de que los problemas ocurran vamos tristemente tendremos que llegar al verano con esta situación yo espero ser más optimista y que antes del verano consigamos acabar con el confinamiento José Ángel yo la verdad que a lo largo de casi tres meses que hemos estado con tanto con el biólogo con Fernando y con otros desgraciadamente todo lo que ha dicho se ha cumplido desgraciadamente entonces que él haya dicho que esto va a durar hasta después del verano pues seguro si se hacen bien las cosas o sea atención y vamos a trompicones si se hacen bien las cosas esto terminaría después del verano y se está haciendo no bien sino fatal horrible esto puede ser un auténtico caos porque es que el problema lo vamos a repetir y es que ya lo que tiene que tener claro la oposición todo el mundo tenemos que quitar como sea a este señor de dirigir este país porque es que solo se dedica a mentir y a mentir y saldrá dentro de otra semana y dirá cuatro barrabasadas cuatro tonterías como decía el don Fernando estaba hablando que parecía que era José Mota es que es verdad es que parece todo o sea sería de chiste si no estuviera muriendo nuestra gente que está muriendo la gente de los hospitales casi como perros que no pueden ni sus familiares despedirse de ellos que están amontonados ahí los cadáveres ¿esto qué es? y tenemos todavía este tipo aquí pues yo creo que empezamos ya todo el mundo a actuar como sea la oposición y hacer todo lo posible para que esto cambie porque si haciendo bien las cosas no las solucionamos hasta después del verano si las hacemos mal estamos un año con esto a saber con la salvedad que nos ha hecho Fernando López Mirones con la salvedad que nos ha hecho el biólogo que es verdad que se están utilizando técnicas distintas de contabilización hay veces en las que se meten unos indicadores muertos estrictamente por coronavirus en otros se hace una derivada hacia determinadas enfermedades que les ha abierto la puerta esa depresión que te produce en el sistema inmunológico pero bueno con esa salvedad vamos a hacer el repaso porque el repaso la verdad que es letal y nunca mejor dicho lo que estamos viendo es el mapa en cuanto a cifra de víctimas mortales vamos a empezar por Estados Unidos Estados Unidos 285 les recuerdo que la cifra en la que estamos en estos momentos en el momento de grabarse el programa está en 1756 evoluciona a tal velocidad que yo no sé dónde va a estar en el momento en el que ustedes lo visualicen pero bueno cerca de 1800 Estados Unidos todo un país como Estados Unidos 285 Portugal en el momento en el que hemos hecho la medición 12 Francia 562 Reino Unido 230 y pico Alemania 84 Italia Italia con todo lo que ha ocurrido en Italia está en 4825 me da miedo mirar Italia porque estamos replicando con creces todo lo que ocurre en Italia con lo cual me da pánico mirar el dato de Italia Irán la hemos sobrepasado ya 1685 personas fallecidas Corea del Sur 104 China 3259 este es el mapa este es el mapa llama la atención una auténtica barbaridad independientemente de cuál pueda ser el fallo por la medición llama enormemente el dato español llama la atención por todas partes es un dato impresentable es un dato imposible de explicar en un país y es verdad que tenemos una sanidad pública excepcional que ha ocurrido y solamente tiene o puede tener una explicación lo que decía Fernando López Mirones no ha habido previsión en el momento de adoptar de comprar ni las medidas ni los abastecimientos médicos que necesitábamos en especial los test los test la gran diferencia con Corea del Sur es que realiza test masivos a toda la población la gran diferencia con Alemania es que realiza test masivos a toda la población la diferencia con Portugal es que estableció el estado de alarma enseguida enseguida en términos suyos en términos relativos en cuanto empezó a haber determinados casos de contagio y muertes inmediatamente adoptó el estado de alarma aquí estábamos viendo lo que ocurría en Italia con más de 100 muertos y seguíamos mirando al infinito porque oh que casualidad había que pasar X momento cuando en Italia se empezaron a adoptar medidas con 100 muertos se podría haber cortado pero habría que haber cortado todos los eventos del famoso fin de semana del 8M y se decidió que no y casualmente a partir del lunes siguiente se empezaron a disparar los casos casualmente esa es la triste radiografía de lo que nos ha ocurrido y ahora llorando por las esquinas diciendo nos faltan TES nos faltan TES claro que nos faltan TES es de traca de verdad el tema es de traca pero vamos a escuchar en palabras del propio Pedro Sánchez 25 de febrero atención tenemos un sistema de sanidad público extraordinario hay que contar siempre con el consejo y con el asesoramiento técnico científico tranquilidad confianza en nuestro sistema de salud pública que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis cristiano es sorprendente porque yo creo que todos vemos y recordamos las imágenes de Italia diciendo por favor no cometáis los mismos errores que nosotros un ejercicio de autocrítica política excepcional en una situación excepcional como la que estamos viviendo y es un mensaje a toda Europa Italia reconoce que han llegado tarde y nosotros sabiendo el ejemplo de Italia porque si dijéramos que España era el primer país donde llegó el virus en Europa podrías decir que oye actuaste tarde no conocías exactamente la virulencia de esta enfermedad pero Italia teníamos ahí al lado un ejemplo y es verdad que hay diferentes factores en las cifras que nos acaba de presentar Carlos yo por ejemplo no me creo la cifra de Irán precisamente no creo que sean un ejemplo ni de transparencia ni de una buena gestión sanitaria de una crisis pero nuestro país lo que dice claramente la cifra es que no hemos hecho los deberes a tiempo en materia de prevención no estamos haciendo los test que es lo que ha resultado en los países para cuando una mínima un mínimo síntoma poder hacerse la prueba y saber si te tienes que quedar aislado en tu casa la sociedad española está a la altura pero nosotros ahora mismo no tenemos medios y vuelvo a recordar 10% de los infectados son sanitarios en España y eso es porque en los hospitales no les han dado recursos nuestros sanitarios no es que estén mal preparados no es que no tome las medidas que tienen que tomar para no contagiarse es que no tienen medios que han tenido que trabajar sin mascarillas han tenido que trabajar sin los medios necesarios para poder salvarnos de esta situación y esto lo tendrá que responder algún día este gobierno vamos a publicidad y volvemos enseguida España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡gritad Estefanía! no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? ¿ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿no entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas? ¿no llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti la presencia del colágeno en la composición de huesos de huesos de huesos ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural